El euro dólar se encuentra cotizando ya en las inmediaciones del soporte de los 1,31. Ayer martes al final pudimos ver unas leves subidas, aunque ni mucho menos una señal para un rebote. Para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los máximos del pasado jueves que presenta en los 1,3220. Mientras que se mantenga cotizando por debajo de este nivel de precios, no apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza que nos haga pensar en un repunte de su cotización. Mientras que no se confirme la señal para un rebote, vigilaremos que no abandone los 1,31, ya que esto complicaría sus perspectivas técnicas y nos haría pensar en la continuación de los descensos hasta el nivel de los 1,30.